Estás mi pasión, el amor de mi vida eres tú Cómo anhelo estar hoy junto a ti Escuchar tus palabras de amor Besar tus pies, humillado ante ti Como al abastro derramarte en mi ser Ya le estar así, en mi intimidad Tus secretos me revelarás Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Cómo anhelo estar hoy junto a ti Escuchar tus palabras de amor Besar tus pies, humillado ante ti Como al abastro derramarte en mi ser Y al estar así, en mi intimidad Tus secretos me revelarás Besar tus pies, humillado ante ti Como al abastro derramarte en mi ser Y al abastro derramarte en mi ser Y al estar así, en mi intimidad Tus secretos me revelarás Ah, 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 ah Eres dulce paz y pasión El amor de mi vida eres tú Como anhelo estar hoy junto a ti Escuchar tus palabras de amor Besar tus pies humillado ante ti Como al abastro derramar de mi ser Y al estar así en mi intimidad Tus secretos me revelarás Besar tus pies humillado ante ti Como al abastro derramar de mi ser Al estar aquí Señor Tu secretos me revelarás Besar tus pies humillado ante ti Como al abastro derramar de mi ser Y al estar así en mi intimidad Tus secretos me revelarás Tu secretos me revelarás Besar tus pies humillado ante ti Como al abastro derramar de mi ser Y al estar así en mi intimidad Tus secretos me revelarás Tus secretos me revelarás Besar tus pies humillado ante ti Y al abastro derramar de mi ser Reconociendo que solo tú eres Reconociendo que solo tú eres Dios Quiero derramar de mi ser en adoración Porque yo soy tuyo Y al estar así en mi intimidad En intimidad, en comunión Tú me revelas Todo lo que necesito saber Tu plan, tus propósitos para mí Es en comunión contigo Es cuando te he rendido todo Que tú me revelas Todo lo que hay en tu corazón Para mí Yo quiero estar así En intimidad contigo Derramado delante de ti Levanta tus manos y dile Besar tus pies humillado ante ti Como al abastro derramar de mi ser Y al estar así en mi intimidad Tus secretos me revelarás Besar tus manos y dile Besar tus pies humillado ante ti Como al abastro derramar de mi ser Y al estar así en intimidad Tus secretos me rellenarás Amén 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 Él es tan grande, tan hermoso Que a veces no podemos pronunciar palabras delante de Él Solo un gemido de adoración, de amor, de pasión Por la profunda gratitud de haber sido lavados por su sangre De haber sido santificados Vamos iglesia, levanta tu clamor de adoración En tus propias palabras, adórale Vamos joven, señorita, cántale a tu Dios Cántale a quien es Él para ti Deleítate, abrázale Derrámate a sus pies Oh, ya mí, ya Oh, aria 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 Te amamos Señor Te amo Por encima de todas las cosas Por encima de toda persona Te amo Jesús Amén Puedes respirar el amor de Dios Gracias Señor Puedes darle gracias Puedes decirle te amo A ver dile fuerte Te amo Te amo Jesús Porque tú me amaste primero a mí Dile te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo